La música a la lana 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 De pronto en la tranquera El rancho campesino Apareció la moza envuelta en su cupón Su pies al descubierto los cocos parecían Mientras su boca brilla al dulce tu cabez En un tercero lentas las nobles guitarritas Las fieles compañeras del buen que obéan Y girme sobre el tronco los dos la contemplaron Libando la dulzura de sus maeroles Y hay gente va a coserme cual dulce o la moza De ver que ya no caísa Saber a pura fe A esta no haberme La dulce muchas gracias Me gusta ver boisa Torino que se bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!